Se avergüenza el Príncipe Harry de Meghan Markle, un experto en lenguaje corporal dice que el duque no pudo evitar mostrar sus verdaderos sentimientos en un momento importante de la nueva docu-serie de la pareja. En la serie de Netflix Harry y Meghan, la pareja recuerda al choque cultural que supuso para la ex estrella de la Ley de los Audaces su primera incorporación a la familia real. En particular, Meghan admite que pensó que Harry estaba bromeando sobre su reverencia a la reina. En la docu-serie se hicieron muchas revelaciones, como que los dos se conocieron en Instagram y que su hijo Archie tiene acento estadounidense. El público también pudo ver a su segunda hija, Lilibet Diana, que lleva el nombre de la Reina Isabel y la Princesa Diana. Pero uno de los momentos más comentados es la recreación de la primera referencia de Meghan a la reina que levantó cejas entre los observadores de la realeza. La experta en lenguaje corporal Nicole Moore, presentadora de Reality of Love en ThisPope TV, reveló en exclusiva a The List lo que este momento nos dice realmente sobre los transfugas reales. Moore dijo, La gran recreación de Meghan de su encuentro con la reina ofrece un raro momento en el que vemos a Harry no adulando a Meghan. Como explicó Moore, cuando ella empieza a hacer el numerito, el duque de Sussex la apoya al principio. Pero cuanto más tiempo pasa, menos entusiasmado parece estar Harry. Harry dirige la mirada hacia arriba y sonríe levemente, pero con los labios tensos. Su cara aquí indica vergüenza, casi como si quisiera encogerse un poco por dentro. Aunque Harry se anima cuando Meghan termina de hacer su reverencia, e incluso le sonríe con lo que Moore llama emoción genuina y diversión, sigue siendo algo forzado y, crucialmente, su mirada se dispara hacia abajo una vez más. Moore argumentó, Su lenguaje corporal aquí muestra una mezcla de estar ligeramente avergonzado, pero también ligeramente entretenido. Meghan le divierte a partes iguales, pero a veces siente que necesita replegarse sobre sí mismo por vergüenza. El escritor y locutor real, Giles Brandreth, calificó el momento de vergonzoso en Talk TV. Y hacer esta especie de rechazamiento es... 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 es incómodo, pero es una diferencia cultural. Es como si haces una cursa si estés jugando en Snow White. Brandreth añadió, Nadie hace una referencia así a la reina, y nadie le habría aconsejado que lo hiciera así. Otros observadores reales estuvieron de acuerdo, como este usuario de Twitter que publicó, Meghan Markle se burla del respeto de una referencia a una querida reina, se burla de las tradiciones de la monarquía y del Reino Unido, y se encuentra adorable mientras lo hace. Es la mujer más narcisista y engreída. Otros espectadores, sin embargo, señalaron que Markle estaba siendo autocrítica, más que nada, y estaba claramente burlándose de las diferencias culturales, no de la monarquía. Un usuario publicó, Meghan está claramente burlándose de sí misma y de su primera reverencia, pero adelante y sigue hilando. La segunda parte de Harry y Meghan se estrenará el jueves 15 de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!